Buenos días, bienvenidos este lunes una vez más a la sección de videoanálisis técnico. Hoy vamos a fijarnos en el gráfico de Greenergy, que la semana pasada cayó cerca de un 18-20% cuando el IBEX cayó en torno al 12%, en línea con lo que cayó básicamente el resto de índices mundiales que cayeron en torno al 12-13%. Eso se refleja en esta gran vela con un cuerpo real negro bastante amplio pero a su vez dentro de un amplio movimiento lateral desde finales de 2019. En principio creemos que puede podemos existir algún rebote de corto plazo hacia la zona de los 16 euros aproximadamente lo que es el 50% del cuerpo real de esta vela y lo normal es que desde aquí volviera otra vez a atacar la zona de resistencia de soporte de los mínimos de la semana pasada y si se perforan lo normal sería buscar la zona de los 12 euros que es por donde pasa la base de ese canal alcista. Digamos que aquellos inversores que vengan de mucho más atrás no tienen ningún motivo para preocuparse, no hay ninguna señal que nos hable de un cambio de tendencia de fondo o lo que se refiere a la tendencia primaria del título puesto que ésta es claramente alcista pero aquellos que estén en liquidez, que quieran entrar en el título, a priori lo ideal sería esperar un poco más. Rebote vamos a tener porque nada cae sin su correspondiente movimiento, fase de reacción contra tendencia, tenemos el oscilador estocástico semanal claramente girado a la baja y marcando máximos decrecientes y esto quiere decir que lo normal es que la corrección continúe, este oscilador se termine adentrando en la zona de sobreventa y ello podría coincidir con un nivel de caída en el título en torno a la zona de los 12 euros coincidiendo con la base del canal alcista a largo plazo. Por lo tanto y a modo de resumen en teoría todo acercamiento hacia la zona de los 12 euros se debería interpretar como una clara oportunidad para subirse al tren de las compras en el caso de Greenergy. Eso es todo, muchas gracias.